La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Umnina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Fleet Pero principalmente el Padre. Principalmente el Padre. Entonces vamos a pedir, hermanos y hermanas, que el Padre nos dé que envíe su Espíritu Santo para que despierte en nosotros el Espíritu Santo, la vida sobrenatural. Que nunca me cansaré, hermanos y hermanas, de decir que es la mejor vida. Porque es la vida de Dios. Es la vida que siempre ha existido. Siempre. Dios siempre ha existido. Es la vida verdadera, hermanos. Nosotros disfrutamos esta vida. La disfrutamos, ¿verdad? Pero inclusive la disfrutamos más que el ateo. Lo relacionamos todo a la trascendencia. Por ejemplo, en estos días disfruté yo de un baño, un arroyito. Pues tú me conoces también con la trascendencia. Porque qué ser humano, qué inteligencia humana puede crear un arroyo, crear el agua de la nada. De la nada, ¿no? Es obra de Dios. Cuando está lloviendo, dale gracia a Dios. Qué inteligencia humana puede provocar un aguacero de la nada. Todo eso, el creyente, el creyente cuando conoce, lo gusta más, pues es que lo conecte en el acto con la trascendencia. Con la trascendencia. Entonces, hermanos, hermanas, en la vida sobrenatural, Dios Padre nos la comunica a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pidamos permanentemente al Padre que nos dé el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida de Dios. Que es, hermanos, hermanas, la verdadera vida. Nuestra vida es una vida derivada. Mi vida no es eterna. Yo tengo 62 años. En el año 1959 yo no existía. Yo no existía. Y en otro año yo no existiré. Existiré en otra dimensión, pero no aquí en la tierra. Entonces, hermanos, hermanas, la verdadera vida es la vida de Dios. Y esa vida, el Padre Eterno nos la comunica a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Vamos a pedir hoy al Padre que nos comunique su Espíritu Santo, que envíe el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. Y podamos gustar y ver cuán bueno es el Señor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrucina, San Juan María Vianney y San Serafín de Salove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogrés. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Shalom. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.